Mientras me como una galletita ¿Qué es esto? No, no ¡Eh gracias por el spoiler! ¿Cómo? Así que, atención La puta, el castillo en el cielo Le informo a la gente revisor de YouTube Porque es un hecho que me está escuchando en estos momentos Que por favor no censure mi video La puta es un nombre propio Va todo junto Es el nombre del castillo en la película producida por los estudios Ghibli Así que por mi parte al menos voy a guardar con postura Y me comportaré Sí, cómo no Espero entonces que este video no esté censurado Y que lo recomienden en su plataforma Como hacen con cualquier otro Y por nuestra parte, amigos y amigas Por favor difundan y compartan este video Que nos fue laborioso producir al señor editor Compartan, compartan, compartan De ese modo no moriré olvidado Y si alguien por ahí me dice algo como ¡Ay, Jeffery! Es que tú solo piensas en el dinero Solo deberías hacerlo por amor al arte Pues tú amigo mío Entérate que el amor al arte no se come Así que vete al castillo en el cielo que te parió ¡Vete! ¡Vete! Es verdad Es verdad Vamos a empezar sin intro La cual llega gracias a la tortuguita portuguesa Cantando el intro de Shingeki no Kyojin Ya ¡El mejor video de todo! ¡El mejor video de todo! Bueno, yo creo que ya muchos de ustedes se toparon con el video que se hizo viral en Facebook ¿La puta? ¿Qué pedo? La puta es una isla que flota loco Ya, voy a buscar mas galletas Me dieron Me dieron Van a comer mas galletas Muchas gracias Gracias Muchas gracias A ver, eso me ha pasado para poder darles Como la 공 cantidad yo creo que estaba tratando Asi Wouldnot кли ¿Por qué le pusieron así? No entiendo Ese es el doblaje español de España Pero resulta que también hay un doblaje latino En el cual respetan el nombre del castillo Y lo que he hecho es verme la película completa Y recopilar todas las veces en que se dice la puta Y créanme que no tiene desperdicio Cada frase se puede sacar de contexto de una manera diferente Y bueno, algunas son peores que otras Señor editor Muchas gracias por la raid Wow, 52 personas Wow, en serio Bienvenidos, mi nombre es Isa Hago streams cuando puedo Pretendo hacer streams más frecuentes Normalmente siempre vemos videitos Y jugamos Valorant Bienvenido Wow Pero ese de Metabots 2023 me parece como Extraño, la verdad Son bots, ¿verdad? Ay, no, terrible Por favor, póngame un contador para cada doblaje Para ver cuántas veces se dice el nombre del castillo Al final compararemos ese número Y ustedes, amigos y amigas Elijan su frase Sí, es un bots Terrible Favorita de todas las que van a escuchar a continuación Partimos suave, la niña mirando con incertidumbre un póster de la niña Que dice ahí grandote La puta Yo también pensaría ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué alguien me explique? Existe una puta en los viajes de Gulliver Pero Swift lo inventó Y mi papá dibujó esto Swift escribió sobre la puta en los viajes de Gulliver Pero solo era ficción Esto fue lo que escribió mi padre Ok, por esta razón es importante elegir las palabras correctamente En la dicción, según la dicción, parece que estuviera diciendo Existe una puta en los viajes de Gulliver Todo un loquillo Gulliver No, pero sin el tiempo Construiré un avión de verdad Voy a encontrar a la puta Estoy fabricando esto para demostrarles que la puta existe Otra diferencia que podemos notar es la intención con la que se dicen las palabras Podemos notar que en español latino se pone otra acentuación cuando se dice el nombre No se dice la puta Con una fuerza, una disonancia en la sílaba de la pu Voy a encontrar a la puta Es más, casi terminando la película Hay un momento en el que pareciera que la actriz de doblaje se quiso reír diciendo el nombre Ya vamos a llegar ahí, es mi momento favorito Esta roca tiene poderes misteriosos Creí que solo los de la puta sabían cómo hacerlas ¿De la puta? Esta piedra tiene un poder especial Que yo sepa, solo las gentes de la puta tienen el poder de conseguir hacer algo así ¿Las gentes de la puta? ¿Ya oíste, Chita? La puta sí existió ¡Sí existió la puta! Entonces, existe de verdad Chita, ¿lo has oído? Ese niño me... Sí, ve, o sea, lo sacó mucho... Dios mío ¿Con qué ganas quiere perder la virginidad? La puta sí existió ¡Sí existió la puta! Las rocas se mueven cuando... Sacan ahí de contexto todo Quieren cambiar el contexto de la película Los latinos, terrible La puta va pasando ¿Encontrarías la puta entonces si subieras al cielo, Chita? Cuando las rocas hablan es porque la puta vuela sobre las minas ¿Ah, sí? Si pudiéramos volar ahora mismo podríamos ver la puta, Chita Increíble La puta sí existe Es genial La puta existe de verdad Y recién estamos empezando Les recuerdo que tienen que elegir su frase favorita, por favor, eh Quiero ver esos comentarios llenos de frases favoritas de memes Escriban sus memes ahí abajo Bajo esas nubes está una isla con la que soñamos ¡Aquí voy! ¡Sé que voy a encontrar la puta! ¡Bazú! Al otro lado de esas nubes se oculta la isla flotante Lo conseguiré Lo conseguiré Encontraré la isla de la puta Bazo Pero qué niño tan promiscuo A ver, a ver si alguien lo pone en su lugar Hace falta un padre ahí Hace falta una madre Pero lo mejor es la vergüenza de la niña en el doblaje latino en la siguiente escena Escuchen Pero ya va Ya va En ningún momento han dicho en la película que recapotan Están hablando de una isla Isla la puta Isla la puta Lucita Toele Ul La puta La puta ¿Quieres decir? Y ese nombre es Lucita Lucita Toele Ul La puta La puta ¿Entonces? Resignación Es que imagínate llevar ese nombre Ya de tanto repetirlo Ya se me está haciendo como normal O sea La puta Pero Es que eso Si tuviese otro acento Otra entonación De La puta Fuese diferente Pero es que no Literal es La puta Estudiar en un colegio nacional En latinoamérica Men Si ya por llevar cualquier otro apellido Te ponen apodos creativos Se la pones fácil Sí, obvio El bullying sería extremo Un soldado mecánico Con gran poder destructivo De no haber caído del cielo Exactamente O sea Si hubiesen cambiado la acentuación Más o menos Más o menos Pero no Pero no Nadie creería En la puta Un arma Con un gran poder De destrucción Un soldado robot Si no hubiera caído del cielo Nadie creería En la puta O sea En conclusión Ese robot Se sacó Ella te protegerá Y te guiará De vuelta a la puta No tengas miedo Sheeta Ella lo hará por ti Esta piedra Te protegerá Hasta el día En que decidas Volver a la puta Entonces Te mostrará El camino Te imaginas A la puta Como la isla Del tesoro Poderes temibles Lanzan a la puta En órbita Su imperio Ve mira Yo estoy viendo Tus mensajes Yo soy la que decido Si permitirlos O negarlos Estás sacando De contexto El video Y No me gusta Porque sé Con qué intenciones Quieres decir Las cosas Entonces Si no tienes Nada bueno Divertido Que aportar Mejor no lo escribas Porque sé Con qué intenciones Estás escribiendo eso ¿Ok? Tío de terror Ya gobernó La tierra Tú te crees Que la puta Es algo así Como una isla Del tesoro ¿No? No es así Flota gracias A un inimaginable Poder científico Y en el pasado Sometió al planeta Bajo su imperio De terror Necesito tu cooperación Debes saber Cómo hacer Que la piedra Nos guíe A la puta Cita Cita Quiero que me ayudes La piedra Puede decirnos Dónde está La puta Tú debes Conocer Algún conjuro Dios mío Como podemos apreciar Los doblajes Tienen un contador Disparejo Vamos ganando En latinoamérica Pero no No Lo peor Lo peor es que se puede hacer un pup hispano Demasiado fácil Dios mío No ¿Por qué? ¿Por qué? En otro contexto Siempre los latinos Siempre, siempre, siempre Suena como una novia que le pide a su novio Que olvide a esa meretriz Te lo ruego, olvida la puta Por favor, no me importa el tesoro No me interesa el tesoro de la puta Por favor Este es el camino a la puta Vamos Has abierto el camino Que nos llevará a la puta Está mostrando el camino a la puta Al final de esa luz Se encuentra la puta Ay no Es que desafío a todos ustedes Pero es que yo siento que los dos Los dos doblajes tuvieron la intención Porque con decir, o sea Con no decir el nombre de la isla Sino simplemente Oh, aquí está el camino hacia la isla Ya todos sabemos al principio Nos dijeron el nombre de la isla Ya, o sea Con decir la isla Ya uno sabe que es la puta Que vean esto con sus padres Este video, véanlo con sus padres Que sus padres no se rían Ya, no Yo no estoy diciendo nada malo Si se dan cuenta Mis comentarios están así Normales Pero sobre todo La siguiente frase Que parece sacada De un video snuff De la deep web Ven, acá se pasaron Su luz apunta hacia la puta Dile al general Que partiremos a la puta Como planeamos Sigue indicando el camino Hacia la puta Informad al general De que partiremos Hacia la puta Como estaba previsto Lo que hace Una palabra de diferencia En español España Podríamos entender Que irán Camino hacia la casa De una meretriz Digamos así Y en latino Suela a un fetiche Que no quiero ver jamás No, no quiero Partiremos No, no Partiremos a la puta Como planeamos No Dejemos la imaginación Ahora, un poco Un poco Trabajaremos Por favor Quiero ver la puta Con mis propios ojos Pues vete a un chongo Me gustaría llegar A ver la puta Con mis propios ojos Pues búscate Streamers gamers Que usan escote A la altura del bello público Goliat va hacia la puta Goliat ya está camino De la puta No, pues Goliat Se aburrió de David No, no No se dejaba hacer todo Seguro la isla de la puta Tendrá suficientes riquezas Para un grupo pirata La puta es una especie De isla flotante Estoy segura De que encontraremos Suficientes tesoros Para todos Realmente no quiero ir A la puta La verdad es que No quiero ir a la puta Nadie niña Nadie quiere ir Hacia allá Nadie Pero a veces Nos mandan Porque nos lo merecemos Pero si la puta Es tan peligrosa Entonces no dejes Que se acerque a tu cosa Traficando rimas Yo supongo Yo deduzco Yo infiero Que ustedes Ya tienen su frase favorita La mía ya está por venir Espérense Espérense Fuente La puta está adentro ¿Qué fue eso? Fuente La puta está adentro ¿Qué dices? Papá vio la puta Adentro de la guarida Del dragón Mi madre me dijo Que vio la isla Sobre el nido del dragón Uy pues Imagina esa conversación De su papá Llegando tarde a casa Y dando explicaciones A la esposa Mi amor Perdona por llegar tarde Pero es que vi a la puta En el nido del dragón ¿Qué? ¿Que viste a quién? ¿Y en dónde? La mejor excusa De la historia La puta está ahí dentro La puta está en el centro De la tormenta Cuando juegas a las escondidas Y descubres que tu amigo Se ocultó en el clóset La puta está ahí dentro Flaca, flaca Estos gemidos no ayudan ¿Eh? No ayudan La puta La puta Ya reportaste que encontramos la isla Estaba por hacerlo ¿Has informado a nuestro país Del descubrimiento de la puta? Lo haré enseguida ¿Dónde estamos, coronel? Yo no podría ver esta película No la tomaría en serio La verdad O sea Si tuviste la película Y la tomaste en serio Mis respetos Pero es que yo no podría La verdad No podría Centra la energía Todo el conocimiento De la puta Está aquí Capitán ¿Pero dónde estamos? En el corazón De la puta El castillo Y el tesoro Son solo adornos Todos los conocimientos De la puta Están guardados Aquí dentro O sea que nos resultó Inteligente Y estudiosa Pero ahora sí Ahora sí Se viene mi frase favorita Mira este cristal gigante Es el centro Del poder de la puta Mira esto Un enorme roca flotante Es la fuente Del poder de la puta La mejor frase del año De frase Of the year Es que en latino Lo dice diferente Lo dice con ganas Y con fuerza Ven Es el centro Del poder de la puta Yo también Tengo un nombre Antiguo Y secreto Lucita Me llamo Romusca Palo Ur la puta Yo también Poseo un antiguo Nombre secreto Lucita Me llamo Romusca Palo Ur la puta Niéguenmelo Niéguenmelo Y díganme Que cuando dice La puta No lo dice Con otra intención La puta Sí, sí Sí lo hace Sí lo hace Estás en presencia Del rey de la puta Cuida tu lenguaje Estás delante Del rey de la puta Ya no Ya no tengo nada Que decir Celebremos La resurrección De la puta Con una muestra De su gran poder Ustedes son Mis súbditos Hoy celebramos El renacimiento De una monarquía Voy a mostraros A todos El poder De la puta Dios mío Ya basta Miren todos Los rayos De la puta Preparaos Para ver algo Que no habéis visto Jamás Ay me encanta Me encanta El español Latino Ay no Me encanta Sencillamente Me encanta El español Latino El mundo Se hincará Otra vez Ante la puta La reverencia La reverencia La reverencia A la puta El mundo entero Tendrá que doblegarse De nuevo Ante la puta Muy bonito Muy bonito El español España Es creíble Es más Cuando me vi la película De hecho En español De España Hubo un momento Hubo un momento En el que ya no le prestaba Atención A ese detalle Pero es que en latino Te saca más de onda Te saca totalmente Del cuadro Es que lo dicen De una manera El mundo Se hincará Otra vez Ante la puta Pero ahora Por fin Viene mi parte Favorita De toda la película En español Latino Ahora si viene Lo chido Escuchen Por favor Con atención A la niña A ver A ver A escuchar Puedes atrapado Aquí conmigo No hay escapatoria Por eso Murió La puta Pobrecita Otra vez Por eso Murió La puta Ah Te quiere reír No sé cuántas veces Le he escuchado Eso Pues sí Por eso Murió La puta Se está cagando Se está cagando De risa Yo estoy seguro Que después de eso La niña La actriz La actriz De doblaje Se cagó De risa Se tiró Se tiró Un rango De mago Ay no puede ser Por eso Murió La puta Ya fue Ay Ay Ya Se serio Hombre Está llorando de pena Ahora entiendo Mucho mejor Por qué La puta Fue destruida La puta No morirá Ella va A sobrevivir La puta Jamás morirá Renacerá Siempre Ya Le tienen mucha fe ¿No? Como que se ve Que se necesita Que la puta Sobreviva Esa virginidad No se va a quitar Sola Y ahora Y ahora otro Pup Que me salió Solamente estaba Moviendo clips Y mira Ruega por tu vida Haz que el muchacho Entregue la puta Piedra Ahora Usaron el hechizo De la destrucción Esos niños Salvaron a la isla De la puta De esos idiotas Ha usado El conjuro De destrucción Esos niños Han protegido La puta De esos inútiles Y listo Esa fue la última vez Que se escuchó Algo sobre La puta Hermosa historia Inspiradora Me quiebra Me quiebra el corazón Pero yo me quedo Con esta frase De Rinton Yo me quedo Con esta frase En la memoria Por eso Murió la puta Para la reflexión Para la Para la reflexión Ay me siento Tan afortunado De hablar Dios mío Amo mi lenguaje Sobre todo por esto Porque gracias a eso Tenemos un video Como este Si es que A ver Ya No es por nada Pero las películas De estudio Ghibli Todas son Muy chéveres Lástima que el doblaje Pues en esta película La haga Chistosa Ajá Pero Pero todas las películas De estudio Ghibli 10 de 10 De verdad El poder de la puta Voy a subir en Instagram La recopilación De las mejores frases De estos doblajes Así que vayan por allá Y síganme en Instagram Que publico otras cosillas Por ahí Por favor compartan este video Para que otros usuarios Y sus amigos Se diviertan Al igual que ustedes Eso ayuda mucho al canal Y suscríbete Para que me Ay no Es que tengo miedo De poner eso En el buscador Porque quiero ver Cómo se llama En japonés O sea Cómo Cómo se pronuncia Pero es que pongo esto No Mejor no Mejor evitemos baneo Y después lo busco Cómo se llama